Ya se acerca la visita navideña y desde la Dirección de Educación y Divulgación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le traemos el concurso Navidad Sostenible. En este podrán participar niños, niñas y jóvenes entre 8 a 22 años, donde podrán utilizar su creatividad para realizar manualidades navideñas con material reciclado. Se seleccionarán 9 ganadores, los cuales podrán llevarse tablets, útiles escolares, entradas al zoológico, jardín botánico, acuario, museo de historia natural, entre otros premios. Tienes hasta el 10 de noviembre para inscribirte. Es sumamente fácil. Simplemente entra a la página del Ministerio www.ambiente.gov.do y ahí te aparecerá el banner del concurso. Das click y te llevará directamente a las bases del concurso y el formulario de inscripción. Inscríbete, participa y gana. ¡Gracias!